de aferesis terapéutica, como es un equipo extracorpóreo, es muy importante que nosotros manejemos los siguientes conceptos, a qué nos referimos con volumen sanguíneo total, qué es el volumen extracorpóreo y qué es el volumen plasmático. Si nosotros hacemos malos cálculos en un paciente, por ejemplo, que tenga síndrome de hiperviscosidad e incrementamos la cantidad de porcentaje de albúmina, corremos el riesgo que el paciente nos haga mayor hiperviscosidad o si no estamos reemplazando de manera adecuada que tengamos hipotensión refractaria a minas, si es que estamos sacando de más albúmina, por eso es muy importante que nosotros hagamos los cálculos adecuados, de tal manera que existen guías en las cuales nos dicen que nos debemos orientar con base a fórmulas ya establecidas, en el caso de pediatría yo siempre he peleado porque nos vayamos por la fórmula de Nadler, sin embargo en el paciente pediátrico, sobre todo en el prematuro no aplica como tal, por eso aquí síndrome tenemos que apegar a la recomendación de los prematuros hasta las cuatro semanas de vida, calcular el volumen extracorpóreo a 90 mililitros por kilo de peso, de un mes a un año 80 mililitros por kilo de peso y hasta los 18 años 70 mililitros por kilo de peso, en el caso del adulto ya no es así, en el caso del adulto tenemos que ajustarnos a la fórmula de Nadler en donde tenemos que aplicar peso, talla y género para que nosotros tengamos un volumen sanguíneo correcto, en el caso del volumen extracorpóreo es la cantidad de sangre que voy a tener recorriendo los circuitos que van a alimentar este sistema o separador celular, aproximadamente hoy en día tenemos un de 10 a 12 por ciento del volumen sanguíneo total permitido sin que caiga la presión arterial del paciente, en las guías ASFA nos dan un permiso de hasta el 15 por ciento, sin embargo en el caso del paciente pediátrico hay que ser muy cautos, sobre todo en los pacientes que son menores de dos años o en aquellos pacientes que pesan menos de 20 kilos de peso, ¿por qué? porque más o menos todas las líneas o todos los circuitos se nutren con aproximadamente 180 a 200 mililitros de sangre total, de tal manera que si yo tengo un pequeñito que pese 15 kilos de peso y yo lleno esas líneas pues lo voy a llevar de manera inicial a la hipotensión, en esos casos lo que se recomienda es que hagamos el cebado de la línea con un paquete globular para que estemos recambiando la sangre pero que nunca caiga la presión arterial del pequeño, este producto deberá ser fenotipado y radiado y de idealmente tiene que estar leucodepletado para que evitemos reacciones adversas al momento de estar haciendo el procedimiento y finalmente el volumen plasmático que se calcula conociendo el volumen sanguíneo total multiplicando uno menos el hematocrito pero en cuenta absoluta, esto quiere decir que si yo tengo 30 por ciento de hematocrito pues haré uno menos punto 30 y eso será punto 7 lo que multiplicaré por el volumen sanguíneo total y con eso tendré el volumen plasmático, obteniendo el volumen plasmático entonces yo voy a considerar cuántas veces voy a hacer el recambio o el movimiento de ese volumen plasmático en el paciente, ojo es bien importante saber fisiopatología sobre qué voy, voy sobre la parte eritrocitaria en qué me pega si no hago una adecuada expansión, el volumen sanguíneo o el volumen eritrocitario me da viscosidad sanguínea, en el caso del plasma por ejemplo el fibrinógeno que es una proteína de alto peso me va a dar viscosidad plasmática y ambos me van a dar una viscosidad sérica relativa, de tal manera que yo tendré que estar cuidando todo el tiempo el balance de estas cosas para evitar que yo tenga descensos de la presión arterial durante el procedimiento o bien que complique al paciente con una lesión renal aguda si es que no hago un recambio con ajustes adecuados. ¿Qué tipo de proteínas yo puedo remover del plasma? Aquí en este caso normalmente nosotros hablamos en el caso de recambio plasmático por centrífuga solamente de totales, pero tenemos otra modalidad que estamos ahorita teniendo en introducción en México que es por membranas, en el caso de membranas tenemos que conocer los kilodaltons de las proteínas que estamos recambiando y eso es muy importante porque por ejemplo en el caso de las citocinas que se liberan proinflamatorias, estas citocinas tienen un peso en kilodaltons adecuadas para ser sometidas por la modalidad de membranas, en el caso por ejemplo de una micro, de una macroglorinemia de Valdestrom en donde la IgM es de un alto peso molecular, no se va a remover en membranas y no tiene caso que entremos a un recambio de esta modalidad, por eso les pongo esta gráfica para que vean en micrómetros en cuánto está el rango, de lo cual nosotros sí podemos remover por medio de la selección de membranas como son los colesteroles, como son las citocinas y como son algunas otras proteínas. También es importante que reconozcamos cada cuando se producen las inmunoglobulinas, esto es con base a cada cuando voy a entrar al procedimiento terapéutico, si es por ejemplo una inmunoglobulina G o una inmunoglobulina M, cómo es su distribución en el cuerpo, en dónde las encontramos, en la parte intravascular, en los intersticios, cada cuando se producen, con base a eso es que entra la modalidad de cada cuando los voy a hacer y como ustedes ven nosotros podemos tener complejos en el plasma de autoanticuerpos, complejos inmunes, para proteínas, crioproteínas, toxinas y en el caso de la PTT, bueno la deficiencia de ADAMS 13, lo que les comentaba. En el caso de la macroglinemia de Valdestrom, vean ustedes la IgM, el peso molecular que tiene esta molécula y el 90 por ciento se encuentra en el espacio intravascular, de tal manera un recambio, macroglinemia de Valdestrom por síndrome de hiperviscosidad bien recambiado, tenemos que ver mejoría de los síntomas neurológicos, no vamos a parar ahí, pero tiene que haber mejoría porque cajalamos una gran cantidad de estas para proteína porque se encuentra en el espacio intravascular. Si yo voy a hacer un procedimiento de desensibilización para trasplante de órgano, un paciente nefrópata por ejemplo que va a ser sometido a trasplante renal, cuántos procedimientos deberé hacer y cada cuándo, bueno en estos casos como se trata de proteínas que son IgG, veamos aquí, su peso molecular es mucho más pequeño pero de un 20 a 25 por ciento se encuentra en el espacio intravascular, quiere decir que el resto se va a encontrar en intersticios y algo que nosotros vimos cuando estuvimos haciendo el protocolo de desensibilización en pacientes renales es que entre el segundo y el tercer recambio plasmático al momento de medir estos anticuerpos tendían a elevar en sangre, entonces decíamos pues creo que les estamos haciendo peor, lo hacíamos el recambio con solución salina y en lugar de ir disminuyendo el título nos iba aumentando, aquí está el origen porque la mayoría se encuentra en el intersticio de las células al momento de remover, yo los libero y por esa razón es que yo voy a hacer un primer día recambio plasmático con solución salina, segundo día voy a meter una pequeña cantidad de inmunoglobulina y esta inmunoglobulina va a traer a estas IgG, va a ser un complejo mucho más grande que en el segundo día del recambio me va a permitir remover mayor título de IgG o de estos anticuerpos ya sea inespecíficos o específicos, de tal manera que la frecuencia del recambio plasmático será con base a la naturaleza de estas inmunoglobulinas, a la distribución en el entorno del vaso y las características de la enfermedad. Otra de las características importantes que nosotros debemos de conocer es la distribución de los factores de la población, no solamente saber que se encuentran en el interior del vaso sanguíneo o en el plasma, sino su peso molecular, volviendo a lo mismo en el caso de las membranas, si perdemos fibrinógeno que es la molécula más grande y por lo tanto el resto de los factores de la coagulación también se pierden, más o menos en centrífuga el fibrinógeno cae por debajo del 50-60%, en el caso de membranas cae un 40%, pero lo más común es que nos haga disfibrinogenemia en el caso de membranas, en centrífuga nos hace las dos, hipo y disfibrinogenemia. Con respecto a la anticoagulación, es muy importante que nosotros ubiquemos que la mejor anticoagulación es el citrato, hay diferentes estudios sobre todo cuando tratamos de trabajar en circuitos como es ECMO, terapia de hepática de reemplazo y recambio plasmático, ECMO normalmente, sobre todo cuando es en niños prefieren utilizar heparinas, pero en el caso de los circuitos extracorpóreos como es el del recambio plasmático, no nos funciona la heparina, para nosotros es importante el citrato y no se puede… se pueden combinar heparina con citrato, sobre todo en niños, cuando la velocidad de extracción es alrededor de 20 a 30 mililitros por kilo de peso, en esos casos sí debemos combinarlo, porque la cantidad de infusión de ACD que se le da a un pequeño es muy alta y el riesgo de hipocalcemia es mayor, en esos casos combinamos ACD con heparina para que no entre tanto citrato al paciente. 20 años lleva la investigación de esta molécula como el mejor anticoagulante de sistema extracorpóreo, tiene interferencia con la hemoglobina baja, así es que hay que tener cuidado en el caso de los pacientes que entren con hemoglobinas por debajo de 8, tiene metabolismo en el ciclo de Krebs, por lo tanto está en riñón, hígado y músculo, cada molécula de citrato metaboliza o genera tres moléculas de bicarbonato, por lo tanto si hago un procedimiento de grandes volúmenes o es muy tardado y utilizo una gran cantidad de citrato, no nada más voy a tener riesgo de hipocalcemia sino de alcalosis metabólica, es un quelante del magnesio, por lo tanto cuando esté haciendo el procedimiento de recambio es muy importante que haga la determinación de magnesio y si terminamos del procedimiento y al día siguiente lo tenemos que meter porque sea una PTT por ejemplo, antes de meterlo tenemos que hacer corrección de magnesio porque si no vamos a tener exactamente la misma sintomatología que la hipocalcemia y no va a revertir porque no va a ser calcio, va a ser magnesio. Finalmente las recomendaciones es que no excedamos estas cantidades de milimoles por kilo de peso, cuidar el pH del paciente con el que entra, por ejemplo los pacientes con choques sépticos y ya entran con alcalosis metabólica y yo voy a usar citrato pues tener cuidado porque voy a causar más, bicarbonato, calcio ionizado, magnesio y sodio, estos son los electrolitos o bueno la gasometría que nosotros debemos de pedir antes y después del procedimiento. Con respecto a la parte del citrato es como se moviliza en el cuerpo, es con base a la cantidad de calcio que nosotros tenemos, por lo tanto es muy importante que antes de iniciar el procedimiento conozcamos el calcio ionizado con el que inicia el paciente, es muy importante conocerlo sobre todo en pacientes que han sido sometidos a quimioterapia o que tienen pérdida de este tipo de electrolitos como el nefrópata, etcétera, para hacer una corrección y durante el procedimiento es muy importante que hagamos una infusión continua del electrolito, de lo contrario vamos a tener problemas importantes como puede ser prolongación del QT y hasta paro cardíaco, no se diga la parte de tetania o que sería lo más grave, lo más común es ver parestesias. Con respecto al catéter, al acceso vascular, esto también lo tenemos que establecer con base a kilo de peso, hay algunas guías, me ha tocado revisar las guías de ECMO, ellos utilizan unos French mucho más